Alrededor de estos congresos se pretende por una parte hacer un estado de la cuestión de comunicaciones alrededor de temas monográficos, por otra parte una puesta en común de los diferentes archivos y al mismo tiempo actualizar lo que es la gestión de los archivos eclesiásticos en España. El mundo de los archivos ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas respecto a los soportes. Por una parte han entrado en interés los archivos de imágenes, grabados, carteles, fotografías y por otra parte también ha entrado un nuevo soporte que es el soporte electrónico, el archivo electrónico. Muchos de los documentos de los expedientes documentales incluso algunas imágenes visuales, vídeos ya no se graban en papel o en CD sino simplemente a través de soporte informático. Con lo cual esto requiere unas condiciones de conservación, unas prácticas concretas de gestión y una formación complementaria que hasta ahora los archiveros no habíamos tenido en cuenta. Pero por otra parte también hay que tener en cuenta que los archivos eclesiásticos no solamente contienen información de interés para la historia de la Iglesia sino que contienen información sobre materias diferentes aspectos diferentes de la historia de la comunidad. Un ejemplo, ahora mismo hay dos investigadores de Estados Unidos de universidades cercanas a Nueva York uno está trabajando el abastecimiento de trigo en la ciudad de Valencia otro está trabajando los cementerios islámicos cómo se produce una transformación a partir de la conquista de Jaime I. pero parece dos temas que no puede encontrar uno nada aquí en el archivo de la catedral en un archivo eclesiástico sin embargo están documentando una parte de su investigación con documentación de aquí del archivo de la catedral por poner un ejemplo muy actual de hoy mismo de temas de investigación que no tienen nada que ver en principio con la historia de la Iglesia pero que hay información en la documentación que aquí custodiamos. animar a las personas, investigadores especialmente a participar con comunicaciones en este, diríamos, momento importante nosotros estamos contentos de poder participar en este congreso de la Asociación de los Archiveros de la Iglesia en España el 33 congreso que además es un congreso una asociación, perdón, muy vinculada a la Conferencia Episcopal Española que siempre supone un estado en la cuestión pero también un ponerse, diríamos, al día de muchos aspectos en los que la archivística está, diríamos, cambiando y adaptándose a las nuevas realidades a los nuevos formatos.